La segunda parte de la liga Todos muy enchufados, imagino Partido importante, como siempre, en el domingo Sí, empezamos ya Segunda vuelta Buena semana de entreno Un rival Que le tenemos Mucho respeto Que creemos que Bueno Donde está la clasificación Entendemos que Que no deben de estar Un equipo que propone mucho Que tiene buenos jugadores Y bueno, vamos allí con toda Con toda la ilusión, con toda la gana Sabiendo que es un campo también pequeño Y que bueno, que va a haber muchas disputas Muchos juegos de segunda jugada Y vamos Preocuparnos también un poco de lo nuestro Recuperas a Alberto y a Y a Bello Alberto tiene que ir para jugar, imagino Y Fabián Sí, Fabián Vamos a esperar hasta mañana Pues bueno Prácticamente no ha entrenado en toda la semana Hoy se ha hecho algo más Pero bueno No termina de irse en este caso La molestia Y bueno, tendremos que esperar mañana Y en el caso de Alberto y Bello Sí que lo recuperamos ¿Qué es lo que viene Fabián? Vamos, en este caso fue en el partido Y es en el glúteo Y bueno, tiene ahí esa molestia En el glúteo Salida enchufado Intenso Lo que tú quieres Un poco de tu equipo Para un partido Que es muy importante Porque Estaba hablando antes Que es que fíjate La diferencia que hay Con arriba Es decir Es tan fácil meterse arriba Como Colarse o incrustarse abajo Tal y como está la liga ahora mismo Sí, totalmente Al final Este tipo de campo Requiere en este caso Pues eso Muchas disputas Mucha intensidad Mucha concentración Y en el tema De lo que has comentado Último De Gana dos partidos Te mete arriba Pierde dos Te mete abajo O sea Esto Ya lo dijimos Queda una segunda vuelta Se va a ser muy larga Tenemos que mantener una línea Y bueno Estar tranquilo Hacer las cosas bien Entrenar bien Y piano, piano Tranquilidad ¿Pero el equipo perdió Esos días fuera Después de mucho tiempo? ¿Piensas que eso le puede afectar A los jugadores O ya O robo y fue entendido? No, a ver Es evidente Que cuando pierde Pues bueno Sobre estos Los primeros días Pues Tenemos esa cosa Pero bueno Al final sabemos Que empieza otra semana Que hay otro partido Que lo bueno de todo esto Es que Cada domingo Podemos revertir la situación Y En este caso Pues Eso es lo que Estamos deseando De que llegue el domingo Para cambiar En este caso El resultado Que pasó La semana pasada El rival Está dependiendo mucho De los goles De Iván Aguilar ¿Cómo lo valora? ¿De forma positiva O negativa? Que dependa tanto De un futbolista Hombre siempre te gusta Que en este caso Que tu goleador Meta goles Es evidente Porque al final Para él Viven de eso Pero bueno Quiere también Que otros jugadores Aporten Pero bueno Sinceramente Nos tenemos que Preocupar de lo nuestro Hacen nosotros Las cosas bien Y nada Y estamos confiados De que De que está siendo Una semana buena Y tenemos ganas De que llegue el domingo Los fichajes Ya llevan Varias semanas Entrenando También Marcelo Está ya bien ¿Te plantea cambio O de momento Estás contento Con lo que Es horrible A ver En cuanto La plantilla Jugadores disponibles Que tenemos Pues están todos disponibles Puede jugar cualquiera Estamos contentos Y nada Ya veremos En este caso Quién juega Pero bueno Que estamos Estamos contentos En el caso de Marcelo Viene de una larga lesión Ya el otro día Estuvo la convocatoria Queremos Ir también dándole Minutos Pero bueno Tranquilidad Y Ya iremos viendo Qué va pasando También durante el partido Queda una semana Más o menos Para el cierre Del mercado de fichajes Ahora se agiliza todo Se mueve todo Porque hay jugadores Que ya ven Que a lo mejor Tienen poca salida Y demás ¿Tú crees que Confías en que lleguen Esos jugadores de banda Que entiendo Que son los que más Te hacen falta? Sí, totalmente Sí que es verdad Que bueno Que como bien dice Quedan ya Pocos días Pero bueno Se está trabajando Y necesitamos En esa posición Ya lo hemos dicho Que necesitamos jugadores Y confiamos De que van a venir Los jugadores Que queremos De que van a venir De que van a venir De que van a venir